Desde temprana hora de lunes, agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal arrancaron con una serie de actividades con motivo de festejar el Día del Oficial de Tránsito. Desde las 8 de la mañana, los oficiales acudieron a una misa en una capilla ubicada en el cruce de Avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos, para después arrancar con una carrera pedestre en la que participaron al menos 35 agentes de la corporación. Óscar Acosta, director de Tránsito Municipal, felicitó a los oficiales y señaló que estas actividades ayudan a los miembros de la corporación a fomentar el compañerismo. Es algo que les permite a ellos convivir y soñar, y hacer un equipo, o sea, un equipo de ayuda, un equipo de solidaridad en la comunidad. Entonces hoy es el Día de la Gente, no nos queda más que felicitarlos a ellos por su excelente trabajo. Los oficiales festejaron en la Dirección de Tránsito con un desayuno y alrededor las 13 horas develarán un memorial en honor a la gente caído en cumplimiento del deber. Además, regalarán juguetes a niños Taromara e hicieron entrega de reconocimientos a los oficiales destacados. Informa para Puente Libre de la Noticia Digital, Eduardo Lara.